Gracias profesor, buenas noches en vivo para Línea de Cuatro, Diego Armando Medina de TUDN. ¿Cuál es su reflexión, su análisis rápido, entendiendo que no ha podido analizar, volver a ver el partido en general, pero ¿con qué sabor se va después de esta ventaja que pareciera mínima, pero que al menos en el escenario cambiará totalmente? Ahora el obligado y el necesitado en la vuelta, aunque sea solo un gol, va a ser Pumas. ¿Cómo se va? Sí, bueno, buenas noches para todos. El análisis rápido del partido es que se dio el partido que esperábamos, con un equipo durísimo, que tiene un sistema muy definido, una idea de fútbol muy definida, muy puesta en práctica casi a la perfección, que hace que le pueda competir desde lo defensivo, desde su solidez a cualquiera de los equipos. Y bueno, yo y acá nos hizo una vez más un partido trabado, difícil de poder generarles situaciones de gol. Dicho esto, hemos hecho dos goles a un equipo durísimo, porque el gol de Jesús, que obviamente no fue válido, fue jugada de VAR y por muy poco quedó sin validez. Pero estamos contentos, estamos contentos por haber ganado, por haberlo sacado adelante, incluso a través de un penal, le pedí a los jugadores en el entretiempo que no nos vayamos al partido, porque la serie con este rival va a definirse por un mínimo detalle y que va a ser peleadísima hasta final. Ahora la obligación la tienen ellos, tienen que hacer otra clase de partido, probablemente ahí tengan que abrirse, que aparezcan más los espacios, y bueno, nosotros vamos a ir a Ciudad de México a competir de la misma manera, porque si bien nosotros no hemos generado tantísimas situaciones de golo y ellos tampoco, bueno, se va a ver un partido, creo que sin mirar al de hoy allá en Ciudad de México el domingo. Vamos con Cancha del Norte y después Fox Soportes, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches. Jaime Mar para Cancha del Norte. Hablaba acerca de que, bueno, Pumas es el obligado ahora y tendrá que abrirse. ¿Qué tan importante es para la vuelta? Contar de nueva cuenta con Lucas Ocampos en el entendido de que, bueno, aparte de que hoy Tecatito lo hace bien, pero es un jugador que quizás con la experiencia que tiene, con el recorrido, con el fondo físico, le va a venir muy bien a las 12 del mediodía. Sí, lo habíamos hablado en la semana, ¿no? Cuando, como dice la conferencia de prensa, que íbamos a contar con Lucas Fresco para el partido del domingo y que es un arma importante para nosotros. Hoy Jesús hizo, a mi manera de entender, por ambas partes un partido muy bueno, a la altura de las circunstancias, nos da la posibilidad de derrotar ese frente de ataque, de buscar variables por izquierda, por derecha. Lo hizo muy bien, la verdad que lo hizo muy bien. Como el equipo en general, creo que el equipo, si bien del hincha, espera muchas más situaciones de gol, incluso esperaba seguramente más goles, el equipo en líneas generales estuvo muy bien. Así que, a recuperar, a recuperar y esperaré la recuperación de cada uno de los jugadores para definir el domingo quién inicia, cuál es el once que sale a la cancha. Buenas noches, profe. Preguntarle, ¿qué siente que faltó en este juego para que hubiera más creación, para que hubiera más creación de oportunidades? Tomando en cuenta que solamente, como bien lo menciona, no hubo muchas oportunidades de gol, solamente se consiguió un tiro de gol. ¿Qué considera que faltó y qué áreas hay que mejorar para el juego de vuelta en Cebo? Bueno, uno no siempre juega bien cuando quiere, sino cuando lo dejan. Y hoy el rival nos hizo un partido muy cerrado, muy difícil, con esos tres centrales y hasta por momentos a línea de cinco, más los tres volantes, más Huerta y Puseto, que hoy decidieron por ellos dos. Un equipo que repliega muy bien, que sabe defenderse muy bien sin la pelota y nos faltaba eso, ¿no? Esa jugada que incluso podría haber llegado al minuto 44 con el cabezazo de Gerardo Arteaga en el primer tiempo y que con 1 a 0 quizás el segundo tiempo te pones a jugar lo diferente. Pero no esperábamos otra cosa, no esperábamos otra cosa, entonces fuimos pacientes. Tuvimos a controlar bastante bien las contras, un equipo que también repliega bien, pero para hacerse enseguida en transiciones ofensivas muy fuertes, con jugadores de jerarquía, como jugadores de importantes. A Puseto lo conocemos de Argentina, Huerta lo conoce usted mejor que yo, que es un grandísimo jugador. Y bueno, creo que en líneas generales, más allá de algún avance de ellos, no hemos sufrido. No vamos a, yo creo que encontraron un partido similar, pero con ellos obligados a salir un poco más de lo que salieron hoy, porque tienen que ganar. ¿Qué tal, profe? Por acá, Aron Hernández de Canal 6 Deportes. Preguntarle, ¿piensa que con esta ventaja mínima es suficiente para manejar el partido, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, recuperar a los futbolistas, lo complicado que es jugar en Ciudad Universitaria? ¿Es suficiente esta ventaja mínima para asegurar su... Bueno, para los pesimistas seguramente no sea suficiente. Para nosotros que venimos trabajando hace tiempo y que vemos al grupo de jugadores, dimos un paso importante, definitivo no. Yo creo que ni... Ni Tijuana que ganó 3 a 0 tiene asegurado el pasaje a semifinal. Entonces, es fútbol. Yo creo que ninguno de ustedes esperaba que gane el quinto, que gane el sexto, que gane el séptimo y que gane el octavo. No es fútbol. Se dio una jornada... Una jornada, como lo vengo diciendo hace tiempo, en esta liga cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que dimos un gran paso en los primeros 90 de los 180 que hay que jugar. Y después el domingo dirá si este resultado sirvió o no. Pero yo creo que sí sirvió las formas y las maneras de competir, porque el rival te pone muchísimos impedimentos para no dejarte ser más ofensivo de lo que fuimos hoy. Entonces, bueno, a ser inteligentes ahora en Ciudad de México, dos días y medio de descanso para ambos equipos, tenemos plantel como para poder ir a afrontar o para ir en busca de la clasificación. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. No recuerdo bien la frase que dijiste, no siempre, cuando te referías al estilo de juego de Pumas, que decías ahorita que no depende de un equipo jugar, sino también depende... No, no juegas bien solo cuando uno quiere, sino cuando puede, cuando te dejan. Y el equipo, hay que felicitar al rival, porque hizo un grandísimo partido, donde nos cerró muchas vías ofensivas, muchos avances, se defendió muy bien en el último tercio. Y bueno, muchas veces por culpa del rival no podés llegar a área, no podés llegar a situaciones de gol. Por eso, digo, contra un equipo que se defiende... Creo que este equipo tuvo en los 17 partidos 9 vallas en 0. Eso ya refleja que es un equipo que se defiende muy bien. Hicimos dos golpes, uno fue válido, pero creo que estuvimos muy bien dentro del partido de principio a final. Seguramente tampoco te van a volver a dejar jugar en la vuelta, ¿no? Por el estilo de juego que es muy definido de Gustavo Alema y de Pumas. Ahora tú tienes una ventaja, que es un gol. ¿Cuál va a ser tu herramienta para sellar la serie? Mirá, en principio voy a hacer un análisis entre esta noche y mañana por la mañana, para ver en qué podemos mejorar. Yo creo que siempre consideré a la hora de vivir esta profesión como jugador y ahora como entrenador, que si salís a empatar tenés muchísimas posibilidades de perder. Así que no nos vamos a ir a defender y a dejar que pase el reloj, que pase el tiempo. Vamos a ir a Ciudad de México a intentar ganarlos desde el primer momento, lo que implica que va a ser un partido dificilísimo para los dos. Ellos con la obligación de ganarlos, nosotros con la obligación de atacar. Y eso vamos a hacer porque es el ADN que intentamos inculcar en el grupo, es el ADN de la institución, de ese protagonista. Así que no nos vamos a ir a replegar y a defendernos cerquita de nuestro barco. Eso seguro. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Gilberto Balán para Once Diario. Entendiendo que en la segunda parte, por contexto, tenía que arriesgar a riesgo, poniendo a Sergio en la base, laterales altos, y en un momento, sus tres nueves, quisiera preguntarle cuál fue el rol que buscó darle tanto a Roberto de la Rosa como a Vázquez y Berteram, entiendo que colindaron un tiempo considerable. Sí, bueno, en principio, incluso en el entretiempo, consideraba que si el resultado seguía de la misma manera, íbamos a pasar a jugar con dos nueve. Cuando arrancamos el segundo tiempo, lo veía muy bien a Jesús por la derecha, haciendo de ese dúo con Estefan Medina. Creo que hubo dos situaciones de avance ahí, donde gravitamos mucho. Entonces lo veía muy bien a Jesús y decidí sacar a Oliver, que tenía amarilla, y Sergio retrocederlo un poco para que aparezca Brandon. Apenas hicimos ese cambio, Jesús se empieza a calambrar y me empieza a avisar de que en dos jugadas se había calambrado. Entonces, como que ya estaba pidiendo salir, y cuando estábamos por hacer el cambio, aparece la amarilla de Estefan Medina. Así que, en la misma ventana, aproveché para poner a Erika Aguirre, un chico que también tiene mucha proyección para adelante, y que nos podía aportar algunos centros. Creo que incluso lo hizo. Entró Robert, pero queríamos, en esos tres nueve, que uno de los tres retroceda un poco más. Y después, bueno, pasamos a los últimos diez minutos, con el ingreso de Johan, a que Johan se juegue en el uno contra uno por allá afuera, por delante de Gerard Teaga, y Sergio que venga por delante de Erika Aguirre. Y bueno, llegó la jugada del penal, y ya no pusimos esa ventaja, terminamos en un 4-4-2. Pero le buscamos variantes, le buscamos variantes con Jesús por izquierda, con Jesús por derecha, con Sergio en el medio y con un delantero más. En un momento quedamos con 3-9, y después pasamos de nuevo con Sergio en la banda y con Johan. Lo importante es que el equipo y que los jugadores interpreten qué necesita el momento del partido. De eso se nutren los grandes equipos. Ojalá que al final de la liga demostremos ser un gran equipo que pueda haber entendido cada una de las circunstancias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Oscar Gallardo de ESPN. Profesor, en su debut en la liguilla del torneo mexicano, cree que es un formato justo después de que observamos que los cuatro equipos que terminan la fase regular en la parte de abajo, hoy ganan los partidos de ida, ¿no? ¿Ve esto justo? Porque estaríamos hablando de un Cruz Azul campeón por puntos si no existiera la liguilla. Y ahora Pumas, con la desventaja, tendrá que utilizar el recurso de jugar al mediodía, en la altura, y pues tratar de vencer a ustedes. Si considerase que es injusto, no hubiese aceptado la posibilidad de venir a trabajar acá. El formato ya estaba puesto cuando a mí me ofrecieron ser entrenador de Monterrey. Ni creo, ni considero que me juega a favor o en contra. El formato es así. El formato es así. Y bueno, lo importante en este caso es llegar bien a la liguilla con un buen funcionamiento de equipo. Y después es fútbol. Es fútbol, lamentablemente, para Cruz Azul, que hizo una grandísima serie en 17 partidos, alcanzando el récord histórico de puntos. Le tocó el primero de los partidos. Pero está dentro de la clasificación todavía Cruz Azul. Y cuando salga a jugar el Ocar va a ser, seguramente, va a leer su funcionamiento, su localía y demás. Pero no me puedo detener a pensar en el formato, si es justo o no es justo. Ya estaba, desde cuando viene, empezado el torneo, ya era el formato, o es el formato de fútbol mexicano. A mí me gusta mucho el hecho de que cualquiera le pueda ganar a cualquiera. Entonces, acá estamos, lo digo y lo sostengo con muchísima ilusión, hicimos hoy un gran paso hacia adelante. Ahora hay que sostenerlo y o mejorarlo el domingo al mediodía. Buenas noches.